El Y6 es otra de las apuestas de Huawei Low Cost, con una propuesta de valor que sin duda alguna genera disrupción en el mercado de los smartphones. Comenzamos a hablar del diseño, el punto donde más destaque este equipo. Por la parte de atrás encontramos un bonito acabado en imitación piel en un tono denominado marrón ámbar y justo donde Huawei, a pesar de la gama, busca diferenciarse con algún detalle y realmente con el Y6 lo han logrado. Es un equipo elegante y muy llamativo. Contamos con unas dimensiones de 73.5 milímetros de ancho, 156.28 milímetros de alto, 8 milímetros de grosor y un peso de 150 gramos. Además de encontrar el sensor de huellas por la parte de atrás, el cual se encuentra remarcado con un aro, el cual le da un estilo aún más elegante. La detección de la huella es considerablemente buena, sin embargo no es tan rápida como me gustaría, pero realmente es aceptable. Contamos también con reconocimiento facial y para ser completamente honesto es bastante preciso y para su gama también es bastante rápido. También viene acompañado de una pantalla de 6.9 pulgadas HD+. Realmente el panel tiene colores muy vibrantes y buenos ángulos de visión. En la luz del día, a pesar de ser HD, se ve sin ningún problema, tendrás una experiencia suficientemente buena. Además de tener un notch en forma de gota bastante discreto. Ok, ahora por la parte interna encontramos un procesador MediaTek MT6761 en conjunto con 2 GB de memoria RAM. Esto nos proporcionará un desempeño medianamente rápido, por lo que hay que entender que el equipo va segmentado a gama de entrada o posiblemente media. Además de tener 32 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 128 GB, y sí, Huawei entendió que en pleno 2019 ya no era suficiente tener 16 GB. Las aplicaciones se desenvuelven perfectamente, todas tus redes sociales las podrás correr sin ningún problema, claro que en los juegos es más evidente el procesador que tenemos, sin embargo podrás tener diferentes tipos de juegos con un rendimiento medio. Frente a la autonomía encontramos 3000 mAh, aquí debo decir que el G6 brindará batería justa para tu día, es cierto que contamos con ahorro de energía que te brindará aún más rendimiento y durabilidad. En el software encontramos Android 9.0 y obviamente la versión más reciente de MIUI 9.0.1, por lo que en temas de actualizaciones y compatibilidad no te preocupes. Pasemos con la cámara, donde Huawei ha sido el mayor influyente de sus diferentes equipos. Comenzamos con la principal, que en este caso es de 13 megapíxeles con una apertura de f1.8, y no, desafortunadamente no contamos con doble cámara, sin embargo los resultados son correctos tomando en cuenta la gama de equipo que se encuentra. Y eso sí, le cuesta un poco el enfoque y en ambientes de poca luz, sin embargo las fotos están por encima de su gama. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, pero si tomamos en cuenta el precio y el segmento al que va dirigido, los resultados son aceptables para tus redes sociales. Lo último, pero no menos importante, es el precio, el cual va a ser realmente la conclusión si el equipo vale la pena o no. Y bien el costo es de 3.759 pesos mexicanos, un precio de verdad razonable por todo lo que nos puede ofrecer. Cada vez la gama de entrada busca cambiar su concepto de equipos básicos a equipos que se adaptan a diferentes tipos de perfiles. Y bien, con este equipo seguimos manteniendo la idea de que Huawei siga abarcando todas las gamas con verdaderas propuestas de valor. ¡Gracias! ¡Gracias!